Y si esta misma semana conocíamos que el grupo La Fuga actuará en Arnedo durante las próximas fiestas de San Cosme y San Damián, hoy toca volver a hablar de música, ya que el próximo 3 de septiembre Arnedo vivirá una noche de rumba. La Plaza de Toros Arnedo Arena acogerá a partir de las 9 de la noche el concierto de Camela, la húngara, los calis y tributo a los chichos. Estas cuatro formaciones se subirán al escenario para hacer bailar a los asistentes a ritmo de rumba. El precio de la entrada anticipada hasta el 2 de septiembre es de 20 euros y de 25 euros en taquilla. También se ha establecido una entrada VIP que incluye silla y mesa en primera línea, fotografía con los artistas y barra exclusiva, cuyo precio es de 30 euros de forma anticipada y de 35 en taquilla. En Arnedo los puntos de venta son el bar Morros, el bar Boulevard y el Hotel Victoria. Los niños menores podrán acceder al recinto con autorización firmada a disposición tanto en los puntos de venta como en taquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!